¡Qué crocancia! ¡Qué sabor! Comienza tu día llena de energía con esta granola casera, saludable y sin azúcar. Coloca en una tabla almendras, nueces, semillas de girasol, semillas de calabaza y coco en escamas. Trocea bien y lleva un bol. Incorpora harina de linaza, clara de huevo, mantequilla, eritritol, esencia de vainilla y combina. Despeja sobre una bandeja y lleva al horno por 30 minutitos. Deja enfriar por completo antes de partir y reservar en un pot hermético. ¡Mmm! ¡Yami, yami! Nutritiva, casera y keto. Esta granola se transformará automáticamente en tu desayuno favorito. Y para más delicias sin azúcar, conoce mi nuevo libro en dulcesketo.com